La industria educativa nos ofrece la oportunidad de estudiar en Francia, Australia, Brasil, Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania. ¿Qué le parece que sus hijos o los jóvenes también, por supuesto, ya más grandecitos puedan estudiar en estos países? Está con nosotros Ana María Castro, de Canadá. Increíble, bienvenida. Ana María, te molesto con tu micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va esta industria educativa? ¿La gente está optando por prepararse en otros países, los que mencioné ya, por ejemplo? Pues tú sabes que todo el tiempo el sueño de todo padre es intentar darle la mejor educación posible a tus hijos. Y sobre todo ahorita es por la globalización, el dominio de otro idioma. Eso es lo más importante, dominar otro idioma. Y nosotros ofrecemos esta posibilidad desde cursos cortos hasta una carrera. Por ejemplo, cuando es largo, cuando es un curso largo, ¿viene con una carrera, como tú mencionas, alguna disciplina extra o no solamente el idioma? Es exactamente. Bueno, obviamente, para poder tú ingresar a una carrera ya tienes que haber dominado el idioma. Si un estudiante sale de prepa y todavía no domina el idioma, entonces tenemos los cursos especiales que se llama Padway to University, que los prepara para que tengan la certificación especial para ingresar. Pero no solo la certificación en el idioma, es la certificación académica. Y tenemos instituciones educativas en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Australia que los encaminan. Incluso en este año empezamos con Alemania. O sea, la verdad, esto es ya un crecimiento increíble. Es una red de universidades a la que tú entras como una agencia o es esta red de agencias que tienen ya los contactos. ¿Cómo están trabajando? ¿Es formal ya la industria de la educativa como para crear vínculos? Bueno, esto inició esta agencia, Canadá Increíble. Tenemos en el mercado, fue la fundadora fuera de Ciudad de México, 32 años, por la señora Olga Garza en Monterrey. Se abrieron oficinas y ahora estamos aquí en Guadalajara. Tengo yo un año como propietaria de esta franquicia, pero tengo 10 años trabajando en la empresa. Empezamos con simples campamentos de verano, llevando a los niños. Después la oferta educativa creció, que quiero que mi niño se vaya a hacer un año de secundaria, de prepa. Los hijos regresan bilingües completamente a iniciar su carrera aquí en México. Y luego trabajar también y estudiar lo que estábamos viendo en uno de tus folletos. Ahorita los países que permite a un estudiante mientras estudia idioma, trabajar es Irlanda y Australia. Y en Canadá es posible trabajar ya también por medio de programas más leves, no una carrera, pero un certificado, un diplomado, cursos que les permiten estudiar y trabajar legalmente a precios de verdad increíblemente accesibles. Pregunta, ¿edades? Bueno, para campamentos desde los 10 años hasta 17, que se considere un menor de edad. ¿Escampamentos es qué tiempo? Desde dos semanas hasta las 8, dependiendo del periodo escolar del niño y dependiendo también la capacidad del padre económica. Y deseo de que su hijo se vaya tanto tiempo. Es un desprendimiento. Entonces, como ellos aprenden a irse fuera, a soltarlos y los niños a decir, ya no estoy con mi mami en mi casita, pero estos programas están estructurados tan bonito que ellos ni sienten. Son paseos, actividades, estudio del idioma, manejamos casi todo en todo Canadá, en Estados Unidos. Y déjame preguntarte, ¿qué garantías tienen? Porque hay muchos chicos que se van de mochilazo. Y el mochilazo, pues ya tiene un concepto muy claro para toda la gente que nos ve y nos escucha, el mochilazo. ¿Cuál es la diferencia de ir con una agencia como Canadá Increíble para poder tener mayor certeza de a dónde vamos? Claro. La certeza de la tranquilidad que sabes que tu hijo, cuando se va de mochilazo, va a la aventura. Es una experiencia divina, padrísima. Sí, pero incluso he tenido papás que me dicen, no, 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 mandé el año pasado o hace dos años a mi hijo a Europa y se fue a Inglaterra de mochilazo. Llegó y no sabía el inglés necesario. Eso es lo que pasa. Cuando vas a un estudio, llevas la certeza que mi hijo está de tal a tal horario estudiando y va a vivir la experiencia de conocer otro país. Ahorita, por regulaciones migratorias, por el problema que hay en Europa, ya casi es muy complicado trabajar en Europa. No se pueden ir ellos tan fácilmente y trabajar antes era más fácil, ya no es tan fácil. Es mejor irnos por la parte formal y lo que me encanta es que, bueno, si hay papás que lo pueden estar pensando, lo pueden hacer a meses sin intereses, por supuesto, porque es una gran inversión el apostarle precisamente a la educación de nuestros hijos. Así es, es una inversión realmente. Es una inversión a futuro, sin duda. Sí. ¿Dónde te puede la gente localizar? Mira, nuestra oficina aquí en Guadalajara está en Plaza Los Arcos, exactamente enfrente del Centro Magno, donde está el elefantito. Es Canadá Incredible. Estamos afuera por Avenida Vallarta. Tenemos una ubicación muy bonita, muy accesible, para que todos nos visiten por información, sin ningún compromiso. Y tan formal eres que formas parte, precisamente, de Mujeres Canadá. Así es, estoy aquí con ustedes, gracias, a través de Cámara de Comercio, que nos invita a mujeres empresarias a venir a visitarlos y mostrar un poco de lo que estamos trabajando las mujeres aquí en Guadalajara. Ana María Castro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Bonito día. Tiempo de la pausa, regresamos a Revista Jalisco 3030-5307 y se quedan estos cuatro aquí, en el estudio, para que pase usted a Francisco Rojas González por uno de ellos. Volvemos. ¡Gracias!